¿Qué ha sido un buen grupo de vosotros? Todos somos iguales. Quizás unos intentamos serviros porque tenemos esa responsabilidad, pero yo no puedo, de mí mismo yo no puedo edificaros. Eso es algo que el Señor hace con su espíritu. Y cada uno de nosotros debemos tomar de la Escritura lo que Él nos habla a nosotros personalmente. Aquí no venimos ninguno como espectadores, sino venimos todos a sentarnos a una mesa. Y alguien tiene que abrir la Escritura y poner encima de la mesa algo que nos sirva de alimento. Pero cada uno de nosotros tomamos de ese alimento y hacemos que nos beneficie. Como dice el libro de Hebreos, mezclamos fe, esperanza y luego lo ponemos en práctica y disfrutamos de nuestra comunión personal con el Señor. Cada uno de nosotros. ¿Verdad que vosotros no tenéis comunión con Dios a través mío? En absoluto. Es directamente el Señor os ama. Y esto es su palabra y miramos a Él. Miramos a su palabra, a su espíritu y esperamos en su presencia para esta tarde. Muy bien. Vamos a comenzar la exposición de la Escritura en esta mañana. El color de la luz en un mundo de oscuridad. Directamente me gustaría pasar al vídeo, si podemos, un vídeo a ver si podemos verlo. Antena 3, día 14 de febrero del 2018. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Las cifras son estremecedoras. Según diversos estudios, 215 millones de cristianos son perseguidos por su fe en todo el mundo. Una mitad se concentra en los países musulmanes, la otra mitad en Asia y varios países de África. Se estima que sólo el año pasado, 90.000 cristianos fueron asesinados sólo por serlo. La autoproclamación del califato por parte del grupo terrorista Daesh ha vuelto visible las persecuciones que sufren los cristianos en Oriente Próximo. El vídeo de los terroristas decapitando a cuchillo en una playa de Libia a 21 cristianos coptos egipcios dio la vuelta al mundo en 2015. Los coptos de Egipto forman la comunidad cristiana más numerosa de Oriente Próximo y es una de las más antiguas. Desde 2013, cerca de medio centenar de sus iglesias han sido atacadas, así como escuelas, comercios y viviendas. Hasta la intervención de Estados Unidos, en 2003, en Irak vivían más de un millón de cristianos. Era un pilar fuerte de la sociedad. Hoy expulsados de sus antiguas ciudades por una violencia atroz, el número ha descendido a menos de 300.000. Aquí vivía el doctor. Había también tiendas, un taller mecánico y un herrero. En Siria, numerosos monasterios testifican una historia milenaria. De hecho, los cristianos pudieron vivir en este país con mucha más libertad que en otros países árabes. Pero desde el inicio del levantamiento contra Bashar al-Assad en 2011, su población ha descendido hasta hoy muy por debajo de un millón. Pakistán es el país donde más atacan a los cristianos, peor incluso que en el norte de Nigeria. Allí la palabra blasfemia significa pena de muerte. En Afganistán, muy pocos cristianos viven ya en el país. La mayoría huyeron durante el régimen talibán. Muchos prefieren que un familiar se muera en vez de que se haga cristiano. A esta barbarie no son ajenos los regímenes comunistas, como el de Corea del Norte, donde los cristianos sobreviven bajo persecución absoluta. Muy bien, siento mucho que no se ha entendido muy bien las palabras. No sé, a veces sucede esto con la tecnología. Pero hablan de 215 millones de personas, bueno, cristianos, vamos a decir, en un término general, que son perseguidos simplemente por ser cristianos. Unas 90.000 personas asesinadas el año pasado por su fe. Algunos en Egipto, los coptos, una rama del cristianismo de las más antiguas que existen. De hecho, es que su texto, su versión de la escritura, nos sirve para cotejar manuscritos muy antiguos y tratar de acercarnos lo más posible a los originales griegos. Por ejemplo, Siria, numerosos monasterios que testifican de una historia milenaria. Los cristianos pudieron vivir en el pasado, en Siria, con mucha más libertad que en otros países árabes. Pero desde el inicio del levantamiento contra Bashar al-Assad, en 2011, su población ha descendido hasta muy por debajo del millón de cristianos. cristianos, Pakistán, Afganistán, Corea del Norte. ¿Cómo vivir en un mundo tan hostil? Nosotros no vivimos esa realidad, al menos tan crudamente. La vivimos de otra manera, más sutilmente. Pero aún así vivimos la realidad de un mundo hostil. Y nos preguntamos, ¿qué tipo de relación podemos tener con ese mundo? Es un mundo que vive en el pecado. Dice la primera epístola de Juan que el mundo está en el maligno. O sea, es como que reposa. Habla la escritura, Efesios capítulo 2, de cómo el espíritu de las personas está sujeto a ese príncipe de la potestad del aire. Cómo esa maldad, en mayor o menor medida, pero nos afecta. Cómo los ideales de esta sociedad nos afectan. Y entonces, como creyentes, no podemos vivir en un monasterio. No podemos vivir recluidos. Es más, nuestra fe es probada cuando salimos a la arena de este mundo. Cuando allí nos topamos, tanto con tentaciones como con hostilidades. Es el fragor de la batalla. Es donde se oyen los golpes de espada contra el escudo. Es donde el creyente ejercita su fe. Es donde el creyente cumple su misión de anunciar a este mundo su fe. Pero, otra vez, ¿qué tipo de relación se puede mantener con un mundo tan diferente? Es tan diferente, lo dice 2 Corintios capítulo 6, empezando desde el 18. Dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial, con Satanás? ¿Qué participación tiene el fiel con el infiel? ¿Qué comunión el templo de las tinieblas con los hijos de luz? No hay comunión posible en el plano espiritual. ¿Qué relación, pues, podemos tener hacia el mundo? Como decimos, el mundo es donde se prueba nuestra fe. Es donde el valor del soldado se demuestra, del soldado cristiano. Es donde nuestra fe se muestra por lo que es. Es donde, permitidme decirlo, nuestra bolsita de té saca su jugo. Y se muestra en este mundo. Y muestra, como decíamos al principio, el color de la luz en medio de este mundo oscuro. Me gustaría leer un pasaje que me resulta duro. Me resulta un pasaje difícil, difícil de predicar. Pero está en la Escritura. Y en la Escritura encontramos luz. Como dicen los salmos, en tu luz hallaremos la luz. Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 13. Leeré el versículo 14 y luego, a partir del versículo 13. Perdón, a partir del 17. El versículo 14 dice, Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, bueno, esta versión dice, voy a leer, versión 60, Ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Continúa el apóstol Pablo en el capítulo 13 y dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo dejaremos aquí. Este pasaje nos presenta tres enseñanzas. Son unas enseñanzas, unos imperativos, tan categóricos, que me atrevería a preguntarte, ¿estás preparado? ¿Sabes que hubo cuando Jesús iba a venir? Pensarías, todo el mundo está deseoso y esperando que Jesús viniera, ¿no es verdad? Dice la Escritura, el pueblo que habitaba en sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Quién no está deseoso de que venga el Señor, el Salvador del mundo? Sin embargo, el Señor envió a Juan el Bautista. Porque el pueblo de Dios, entonces Israel, tenía que ser preparado. ¿Qué quiere decir? que no puedes sin más venir ante la presencia de Dios y ya está. Tenemos demasiadas heridas en el corazón. Tenemos demasiadas cosas nuestras que no queremos soltar. Y vino Juan el Bautista después de estar días en el desierto ayunando, buscando la presencia de Dios. Y luego salió al desierto y la gente que quería como era su mensaje prepararse para la venida del Señor tenía que salir de sus ciudades venir al Jordán y bautizarse. Debía expresar que quería comenzar de nuevo, quería tener un nuevo comienzo, quería arrepentirse de su vida y estar preparado para ese Mesías que estaban esperando. Alguien que nació solamente seis meses después de Juan el Bautista y que pronto sería manifestado al pueblo. Que al principio fue bautizado en el Jordán y que aún el Padre habló desde los cielos, pero que todavía estaría como un año en cierta oscuridad. y no fue hasta que Juan el Bautista no fue encarcelado que el Señor sale entonces a predicar públicamente el mensaje, sale a expresarse públicamente como Mesías y continúa con el mensaje de Juan el Bautista que era ¿alguien se acuerda? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estamos pues preparados no por estos versículos sino en general para escuchar lo que Dios tiene que decirnos? ¿O va a encontrar Dios resistencia en el corazón y quizás dureza para recibir lo que Dios tiene? Tres enseñanzas vamos a meditar en esta mañana en este pasaje en este mundo donde por una parte recibimos hostilidad por otra parte recibimos tentaciones por otra parte provocaciones en este mundo que vive en el pecado que cuando se expresa aún en sus mejores expresiones están desviadas y muchas veces cuando nos pide amabilidad amor acogida nos lo pide de mala manera ignorando por ejemplo como dice el Señor que el amor no se goza de la injusticia sino se goza de la verdad como vamos a vivir pues hay tres cosas en este pasaje que nos enseñan a vivir en este mundo o nos marcan unas pautas tan claras tan únicas en primer lugar no hay justificación para el mal no hay ninguna justificación para que ningún creyente devuelva mal por mal ni para que busque venganza lo deja el Señor claro como el agua segundo tres imperativos del apóstol Pablo nos enseñan en medio del gobierno del imperio romano bajo uno de los emperadores más crueles de los que han existido y bajo un sistema impositivo de impuestos y taxas peores y más corruptos de la historia y nos dice que debemos someternos a las autoridades que están puestas por Dios y por último hacia el prójimo no debemos deber sino amor ¡fuah! ¿no os parece difícil? a mí me parece muy difícil me parece muy duro si no fuera por la escritura no me atrevería a predicar esto en primer lugar os pido que os voy a ir avisando porque es ah bueno claro si no le doy on no suele funcionar ¿verdad? lo siento primero no hay justificación para hacer mal o para buscar venganza esto en primer lugar parte de una necesidad real dice la escritura que en el mundo la persona natural dice veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura me recuerdo una persona que me decía de una nacionalidad en particular decía de los españoles pero yo creo que es mundial y no no de todos gracias a Dios pero esta persona decía dice sí dice los hombres de esta nacionalidad dice todos llevan un saco lleno de amargura a sus espaldas yo decía puf que cruel que cruel detachar a toda todo un país sea cual sea de que sus hombres llevan una bolsa de amargura acarreada a la espalda pero no es cierto que la violencia se respira en el mundo y la maldición el criticismo aún en Santiago capítulo 3 dice con nuestra lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición y dice hermanos esto no debe ser así con qué facilidad a veces criticamos con qué facilidad juzgamos la lengua se presenta en la escritura como ese miembro pequeño en nuestros cuerpos que es tan difícil de gobernar cuando vas en un coche y alguien se salta un ceda o sale en la rotonda y no le toca y casi te lo comes cómo sale de la boca ese veneno con la boca bendecimos a Dios y a veces la raza humana maldecimos a los hombres esto no debe ser así vemos violencia y venganza desde Génesis capítulo 4 cuando Lamec pensando en Caín dice mujeres escuchad mi dicho y dice qué varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe si Caín fue protegido mucho más lo voy a ser yo o sea Lamec desde Génesis 4 estaba preparado para decir el que me dé el que me ofenda el que me agreda que se prepare porque voy no dice nuestro refranero piensa mal y acertarás el que golpea primero golpea dos veces si buena me la hizo buena me la paga cría cuervos y te sacarán los ojos esos refranes de qué hablan de algo que a veces se pega a nuestros corazones como una garrapata y es la ira el odio el responder con ira en revolvernos pero aún el mundo dice la venganza nunca es buena porque mata el alma y la envenena aún el mundo dice que la venganza es siempre un placer de los espíritus estrechos enfermos y encogidos sin embargo aparece en la tele una película como los vengadores y ahí nos tienen en la tele viendo una injusticia y estamos esperando que los más fuertes los que pegan más fuerte los que se cargan a más gente al final hagan justicia y se carguen a todo este mundo malo o vemos la masa el increíble Hulk que parece que tiene derecho a hacer todo como está irritado tiene derecho a responder y a hacer todo el mal que quiera eso no es la filosofía cristiana cuando se habla de Dios dice que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas así que nosotros si nos hemos acercado a Dios tenemos que huir de las tinieblas y para nosotros no hay justificación alguna para hacer mal o para buscar venganza lo dice muy claro la escritura dice bendecida a los que os persiguen versículo 17 no paguéis a nadie mal por mal dejarme definir qué quiere decir eso porque claro alguien puede como dice una de las argumentaciones demagógicas es reducir al absurdo la otra propuesta entonces dices ah entonces qué quieres que alguien te da un bofetón y tú vas y le acaricias y le das dos besos eso es lo que me estás diciendo no leamos la escritura en la escritura hay tantos versículos que nos enseñan cómo hemos de amar a nuestros enemigos dice la escritura en primer lugar versículo 14 y 17 nos lo recuerda fíjate que Pablo dice eh amados míos dice no os venguéis vosotros mismos amados míos porque Pablo está apelando a esos creyentes tratando de empatizar con ellos entendiendo que el gobierno del imperio romano era un gobierno injusto entendiendo que había personas que sin conocer el cristianismo eran hostiles hacia los creyentes pero aún y así amados míos no paguéis a nadie mal por mal eso de que tú me la has hecho y me la vas a pagar no está en el ideario de un creyente no existe ¿qué significa? desde el antiguo testamento cuando se dijo ojo por ojo y diente por diente tan mal usado y tan mal citado alguien solo levantar la mano ¿alguien sabe por qué se dijo ojo por ojo y diente por diente levantar la mano? cuando se dijo ojo por ojo y diente por diente lo único que se está defendiendo en ese pasaje de éxodo es que la pena debe tener un equilibrio con la ofensa que la pena de la justicia exigida a un un delincuente tiene que ser equivalente con la ofensa ojo por ojo y diente por diente no es un fundamento para ejercer la venganza nunca lo fue de hecho es que en la escritura en el mismo libro de éxodo 23 4 al 5 el señor dice si ves al asno de tu enemigo caído en la zanja ¿qué dice? lo levantarás porque sea de tu enemigo dice así que se fastidie no no desde el antiguo testamento Dios es luz y no trata a los enemigos como los enemigos tratan a Dios dice la escritura bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis ¿qué significa? por ejemplo 1 Pedro 3 8 al 12 dice sed todos entre otras cosas misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo y esta expresión y esta expresión bendiciendo siempre aparece con orar Dios tiene oídos atentos a nuestras oraciones buscar la paz esa es la forma de amar a nuestros enemigos buscando la paz continuarla refrenando nuestra lengua del mal el Señor el Señor Jesucristo dijo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y como ama Dios a su enemigo o a sus enemigos dice que hace salir su sol sobre malos y buenos Dios no es iracundo aunque un día ejercerá su justa ira pero Dios no es una persona contenciosa Dios es puro es limpio y cuando al final juzgue la injusticia lo hará con rectitud pero dice el Señor que hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos el Señor sigue tratando con su providencia al mundo así debemos ser nosotros igualmente dice si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfecto no ingenuo no tontuso no no pero justo perfecto cabal gentil misericordioso a pesar de que no te lo recompensan tienes un mal jefe es igual tú trabaja como dice la escritura no para los ojos que te ven sino para tu Dios en los cielos y tu Dios que te ven lo secreto te recompensará en público nuestro tatro sigue siendo honesto sigue siendo perfecto no nos dejamos contaminar por su hostilidad por sus acusaciones irrazonables por sus críticas sus juicios infundados sino que mantenemos integridad esa es la forma de amar a nuestros enemigos no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno estad en paz con todos los hombres como dice después no os venguéis vosotros mismos sino dejad lugar a la ira de Dios nosotros no somos los jueces no nos toca a nosotros Dios juzgará entonces deja lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor y hay una explicación dice así que si tu enemigo tiene hambre dale de comer como amar a nuestros enemigos si realmente tienen una necesidad lo decía éxodo si se le cae el asno en una zanja si tiene una necesidad súplela no está diciendo que le unjas con aceite que le pongas colonia no, 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 no pero un amor desde la justicia como Dios ama es un amor que si tiene necesidad nosotros le tratamos como Dios lo trataría si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza estas aguas perdón ascuas yo entiendo que se trata del juicio de Dios hay un escrito judío prácticamente contemporáneo a este pasaje posterior por eso dice esto es de los judíos esto no es Biblia pero nos nos da una noción de qué es lo que se entendía por esa expresión en ese tiempo esto es un judío que escribe los pecadores no deben no deben decir que no han pecado pues Dios quemará brasas de fuego sobre la cabeza de estas personas que no quieren reconocer su error así que debemos de orar por quien nos persiguen para que se arrepientan y si no se arrepienten tendremos paz de que Dios será un día quien los trate no nos toca a nosotros un resumen precioso que recuerdo recuerdo a Rosa mi esposa decirlo a nuestros hijos tantas veces porque algunos de nuestros hijos hicieron el preescolar en casa y cuando llegaron a la escuela no entendían por qué los niños pegaban porque en casa no los habíamos enseñado así y Rosa les decía no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal no se trata de renunciar a nuestros derechos civiles si alguien te roba denúncialo vivimos en un estado de derecho no se trata de renunciar a nuestros derechos civiles se trata de cuál es tu disposición y actitud hacia esas personas alguna vez yo he oído algún creyente que ha sido víctima de un hurto o de una agresión y demasiado pronto han quitado eso de en medio dices no, no, no a ver si ha habido un delito estamos en un estado de derecho y debe la justicia debe proceder con con ejercer esa justicia en el ámbito civil otra cosa es que yo mientras esa persona está en la prisión oro por ella que se arrepienta y aún si puedo le doy testimonio pero que las leyes hagan su curso y por otra parte si esto es hacia nuestros enemigos qué actitud debemos tener hacia los creyentes si hacia el enemigo debemos amar aunque sean nuestros enemigos y nos traten con hostilidad hermano porque no te salude un día tal o cual hermano o yo me olvide de que es tu cumpleaños o el otro se olvide de no sé qué o tropiece contigo o mil cosas nos vamos a enfadar vamos a retener el enojo por favor pero ese es el primero segundo de este pasaje sabía que iba a ir mal de tiempo pero bueno tremendo en primer lugar como hemos dicho no hay lugar para el mal en la escritura ni para buscar venganza en segundo lugar hay libertad pero dime si no tengo no es que yo no tenga razón sino que dice la escritura que no hay insumisión en las cuestiones civiles tú puedes pensar lo que quieras vivimos en democracia y en democracia escoge tu partido político escoge lo que quieras pero hay tres tres imperativos que me parecen tremendos primero sometase ten a alguien por encima tuyo y fíjate que Pablo no escribe a los creyentes sino a toda la raza humana la fe cristiana no es una fe revolucionaria cuando en 1960 leonardo boff y otros jesuitas tomaron las armas en sudamérica protagonizando la teología de la liberación pensando que por las armas iban a traer una salvación a las clases desfavorecidas de sudamérica era un error porque no es así la forma en como dios obra en la tierra no es esa la misión del pueblo de dios sométase ten por encima de tuyo a las autoridades superiores segundo participio es necesario estarle sujeto donde está versículo 5 por lo cual es necesario estarle sujetos o sea estar en sumisión y versículo 6 otro imperativo pagad a todos lo que debéis dejarme ir brevemente por eso dice la escritura que no hay autoridad que no provenga de dios señor quieres decir que el aser al asad este aún señor quieres decir que cuando estaba hitler cuando estaba este el otro el de más allá dios en su trato con las personas una forma de castigar era dejarlo a sus propios caminos y no es que dios activamente pusiera en este mundo a un personaje como hitler o otro dictador que nos avergüenza si quiera mencionarlo porque dios activamente lo quisiera pero a veces si dios quiere enviar juicio y castigo dios permite que los hombres hagan lo que quieran porque estamos en esa libertad estamos en un mundo donde si tú quieres rebelarte contra dios puedes hacerlo eso si habrá un día de juicio pero tienes esa libertad y dios permite que se desarrollen esos mandatarios terribles con los cuales no nos identificamos para nada pero cual es la enseñanza dios no nos ha llamado a ninguna revolución social esa no es nuestra pelea esa no es nuestra pelea dios dos cosas ha ordenado y por dios han sido establecidas todas las autoridades oponerse a ellas es oponerse al señor segundo argumento para sujetarse las autoridades civiles por el castigo no en vano llevan la espada si hacemos algo en contra de la ley podemos tener temor porque podemos recibir un castigo pero dice el señor no solamente por el castigo sino por la conciencia que quiere decir eso como creyentes debemos caminar por fe y la desobediencia nos rompe ese sentido de fidelidad o sea tú debes creer algo no no porque haces lo que haces simplemente porque es lo que te viene a la mente no Pablo dice Romanos capítulo 14 cada uno esté asegurado en su propio ánimo lo que haces que sea de fe porque dice Romanos capítulo 14 versículo 23 todo lo que no proviene de fe es pecado entonces cuando empiezas a saltarte una autoridad otra otra cuando vas a parar qué autoridad obedeces y cuál desobedeces qué difícil que el Señor nos guarde de momentos y de contextos donde no tengamos claro a quién debemos obedecer por último pagad a todos lo que debéis el Señor dos veces le preguntaron acerca de tributos la primera le dijeron es lícito dar tributo a César Señor Jesús tú judío los judíos esperando la liberación de los romanos esperando que viniese un Mesías para libertarlos Señor Jesús maestro de Israel que te dices enviado de Dios es lícito dar tributo a César y qué hizo el Señor mostradme una moneda de quién es la cara pues dad a César lo que es de César el Señor se sometió el Señor no nos pide nada que no el Señor no nos pide nada que él no haya dejado un ejemplo vivió aquí de una forma perfecta la cual debemos imitar en otra ocasión vinieron unos y le dijeron a Pedro pero tu maestro paga el impuesto del templo y dices a ver es un templo construido por un impío Edomita por Herodes una persona que lo único que quería era lucirse con el con el templo y realmente hizo uno de los edificios mejores de su época es una persona que tuvo diez mujeres que mató alguna de ellas mató a hijos una persona deleznable ¿vas a pagar tu tributo? en el templo había cambistas había gente que había convertido el templo en una cueva de ladrones ¿vas a pagar impuestos para el templo? y el Señor le dijo a Pedro dice mira bueno le preguntó ¿los hijos tienen que pagar? dice pero de todas maneras ves al mar pesca un pez y encontrarás un estatero y paga por ti y por mí ¿qué hizo el Señor? se sometió porque no era esa lucha ni era esa forma de luchar pagad a todos lo que debéis su etonio un historiador romano recoge que los impuestos por parte de Nerón estaban desorbitados en los anales históricos históricos de Tácito otro historiador que por cierto también escribió de Jesús todo esto son incrédulos comentó que por el año 57 y 58 existían quejas de prácticas de extorsión por parte de algunos cobradores de impuestos Nerón por otra parte le dijeron oye Nerón mira ¿sabes lo que podemos hacer? rechaza los impuestos indirectos y mantén los directos y dijo que no bueno igual no me voy a enredar en esto pero en este pasaje hay dos tipos de impuesto hay los foros y los telos unos foros que es por propiedad por el censo y otros impuestos que es como nuestro IVA por el consumo lo quieres con IVA o lo quieres sin IVA pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra ¿sabes lo que dice el Señor hermanos? dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado vivimos en un mundo difícil hostil complicado complejo cada vez peor yo veo la tele y dices madre mía ¿cómo voy a vivir? se pide solidaridad hacia ciertas cosas y cuando algún partido político se declara cristiano lo llaman ultra yo tampoco estoy por los ultras pero sí que me declaro cristiano y me gustaría proteger mi entorno inmediato para que pudiera expresar mi fe cristiana y no me viera coaccionado por otras culturas ateas o de otras confesiones que llegan a nuestro entorno pero otra vez primero no tenemos ninguna excusa para devolver mal por mal por muy malo que sea nuestro vecino y dos tampoco tenemos ninguna fuerza para desobedecer a las autoridades civiles pensemos como queramos ejerzamos nuestra libertad pero al final no somos revolucionarios nuestro reino no es de este mundo tenemos una patria celestial luchamos en otras vuestres nuestra lucha no es contra carne y sangre no debemos mezclarnos embarazarnos en los negocios o en las cosas de este mundo dice Santiago la religión la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y guardarse sin mancha de este mundo así que hermanos no sé si he predicado otras veces mensajes tan categóricos pero es la biblia yo leo y digo alguna cosa pero es lo que dice el Señor que el Señor nos ayude a mantenernos limpios de venganza de maldiciones de agresividades de críticas de palabras manchadas por esa agresividad que el Señor nos ayude vamos a tener un par de minutos meditando en estas cosas gracias